Hoy Cruz y Newells empataron un muy buen partido, atentos a las polémicas, porque va a pasar otra vez con Vanega. Newells se siente un equipo perseguido y para colmo le expulsan, de una manera que no se entiende qué pasó a Vanega. El informe a cargo de Porceli, Diego Frito. En Mendoza juega el puntero de la zona B, enfrente de la Lepra, pero la Rosarina. ¿Cómo está el tomba? Bien, alegre con el charrachero, feliz con gana. Diez puntos a la cabeza. Mirando a todos, así. La Lepra Rosarina, ¿esto inspira algo? La Lepra Rosarina es la Lepra, otra Lepra no existe. En Mendoza es, o sos del tomba o sos un microbio, así que ya está. A ver cómo le dicen a la Lepra, alfajor de pollo. Buenos Aires, no existe. La Riera, ex de té del bodeguero, por eso en la previa, lindo saludo con el Gato Eldrá. Estamos en permanente contacto, él siempre me está llamando por algún futbolista, yo también he tenido, porque, bueno, hoy cruz trae mucho futbolista uruguayo, y nos quedamos con esa relación de amistad de muchos años. Un gran compañero de trabajo, en aquel momento gerente deportivo del club, y bueno, hicimos una relación muy linda. Yo creo que el fútbol, en definitiva, lo que nos deja es esto. Después nos vamos todo patita para adelante, en un sobre todo madera. El técnico de la Lepra, que ya que estamos antes del arranque, también se saluda cariñosamente con Rapalini. Arranca mejor el topa, córner de cejas, cabezazo de Kolechny. Atentos, es un aviso, el once va bien de arriba, a los 23, otra para el local, apretaba al bodeguero. Latigazo del zurda de Galdámez, da rebote Macaño. Después no puede López Muñoz, pero de cruz será mejor, por eso la Riera mira la tablet y se la tienen siempre ellos. La estamos pasando mal. La verdad es que en los primeros minutos, en cierta forma, nos mañataron, no pudimos desplegar nada de lo que teníamos pensado. Y a los 24, misma fórmula que minutos antes, córner de cejas, sale mal Macaño, en el segundo palo aparece Kolechny, señores. Así lo grita la gente del tomba, todo y cruzcaron a cero, puños arriba para el drá. Macaño que choca con Franco Díaz, cuando intentaba salir, algunos pedían full, por ejemplo, Vanega, que en el reclamo, sí, se van de boca, o eso dice Rapalini. Que también amenaza a Velázquez, roja para Ever, otra vez el gesto de Rapalini, te fuiste de boca a ver. Para prestar atención nuevamente a este diálogo de Vanega, no se entiende, no se puede ver claramente un insulto. Después de la charla entre ambos, incluso el árbitro lo abraza, tal vez explicando la situación que solo ellos sabrán. Las cargadas de la gente del tomba para el 10, que otra vez se fue expulsado. ¿Cómo te cae la expulsión de Ever Vanega, otra vez expulsado en tu equipo? Y a mí me cae muy mal que me expulsen jugadores, siempre estoy solicitando al futbolista que colabore con los arbitrajes, me gusta ganar dentro del reglamento, me gusta el juego limpio, por ahí soy un romántico, un soñador, pero me gusta el juego limpio. Y bueno, cuando pasan estas cosas no me gusta ni menos por protestar. Neubels complicado, 24 minutos, perdió 1 a 0, jugaba con 10 y el tomba era mucho más, la baja Badaloni. Se la da con Eschner, remate al primer palo cerca, otra para el equipo del Gato, sí, la tiene Galdámez. Centro, cabezazo de Badaloni de pique, tapa Macaño. Oldrace quiere morir y se viejo, ¿qué más tenemos que hacer? Sí, su equipo merecía el segundo, pero en la última jugada del primer tiempo, Galdámez levanta la cabeza, Méndez se lo come, sale la bocha rebotada para Frank González. Es hermoso pase para que corre Ramírez, linda definición del goleador, señores. La lepra llega al empate, así lo grita el delantero, la seriedad de la Riera y la tremenda bronca del Gatondrá. Veníamos haciendo las cosas bien, habíamos sacado un gol de ventaja, ellos habían quedado con un jugador menos. Tuvimos un par de situaciones más para poder ya en el primer tiempo liquidarlo, no se pudo dar. Ellos llegaron al gol, vos sabés que con este tipo delantero vos le das un metro y no te perdonan. Fue así. Galdámez pedía infracción de Méndez, que no hay para nada. De ahí le quedó a Francisco González, un pase espectacular para que el uruguayo no perdone. Era el empate de Newell. La bronca de Galdámez que se ganó la amarilla por seguir protestando. Y en el complemento, atentos, cuatro minutos, se le va la patita a López Muñoz, que ya estaba amonestado. Lo golpea a Fernández Cedrés, amarilla más amarilla, roja de ese Rapalini. Ahí está la repe, y sí, el pie muy alto del 10 del tomba, que después le va a dar la mano a Rapalini, que devuelve el saludo. Pero no le gustó, lo tomó como algo irónico. Lo va a retar a López Muñoz, que se va a enojar con el árbitro. Y va a dejar el terreno de juego haciendo este gesto, sí. Parece decir, se lavan las manos. ¿Te compensó o qué sentís que pasó? Nada, el tema del arbitraje se lo vine castigando mucho a los árbitros. De que tengo uso de razón, han sido un blanco fácil. Creo que yo no creo en la intencionalidad, ni a favor, ni en contra de los árbitros. Hay que dejarlo tranquilo, tiene errores como nosotros. Pero no creo en la mala intención. 10 contra 10. Newell seguía sin salirse de su libreto. Lo dejaba venir a Godoy Cruz. Y salía de contra con los rayos. Pero sí, Ramírez y York, que ya estaban en campo. El pájaro, ahí lo tiene. Control largo y se le fue mucho. ¿Sentís que le juegan distinto al puntero? Sí, yo creo que sí. Hoy en día se ganó un respeto. Lo vemos nosotros, lo sentimos también. Hoy por ahí Newell vino a esperar un poco. Más de la lepra sacándole el jugo a la presión y a los errores en el fondo de Godoy Cruz. Como esta, que pierde Pierre Barrios. Se la roba May. Otro que había ingresado. Lastigazo de zurda y se le va a ancha por un pelito. El equipo de la Riera agazapado esperando su chance. Y Godoy Cruz iba, empujaba. Ulariaga la bajaba de cabeza. Bomba de cejas que se va muy cerca. Y en la última, Barrios la pincha al área. Pino que la baja. Ulariaga tiene el gol. Y Macaño tapa con el pie. Forcejeamos, nos caímos, le pego. También le toca la pierna a él. Yo creo que si va un poquito más al costado entraba. Fue empate Mendoza y la Riera pensante dice, me llevé un puntito contra el puntero y quedo a mano con el gato. No pactaron el empate, ¿no? En la previa, viste que dice, che, mirá que yo vengo más o menos. Ustedes vienen bien. No, no, no. Pero ya le digo que se encargue de sacarle puntos a los demás. No merecíamos empatar para nada, para nada. Hicimos un gran primer tiempo. Segundo tiempo también. Pero bueno, el gol de dos fue inesperado. Una jugada muy rápida. Quedamos mal parados. Y bueno, nos costó los tres puntos. Como se dio el partido, bueno, termina siendo un buen punto. Me imagino que ellos sí se tienen que ir enojados. Porque creo que Godoy Cruz tomó la iniciativa siempre. Fue a buscar el resultado siempre. Y hay que reconocerlo. Fíjense que Newell venía muy crítico. La Riera, sobre todo después del partido contra San Lorenzo. Aquel gol que hace San Lorenzo. Que se protesta mucho. Las palabras fuertes de la Riera. Que acá, evidentemente, decide bajar un poco el pulso. Con el gordo mal por ser. Porque aquí era más fácil subirse a lo anterior. Con la expulsión de Vanega. No sube nada. O sea, la cara, además la cara de Vanega. Primero, que está hablando normal. Y segundo, que cuando le ponen la roja. Ponen una cara como diciendo. ¿Por qué me expulsaste? La verdad que no se termina de entender. Pero parece que el técnico baja un poco el pulso. Porque tampoco se puede estar todas las fechas criticando. Y tirando con todo. La verdad que es un sinfine. Es una locura. Porque finalmente terminó sacando un punto importante. Neubels, cuando parecía que el partido estaba perdido. Godoy Cruz viene sobrado, mientras tanto. Puede perder algunos puntos porque parecía que aquí lo tenía ganado. Bueno.